En los meses de febrero y marzo de 2015 la NBA ha vivido un duelo continuo por el desgraciado fallecimiento de jugadores que pasaron por la liga como son los casos de Anthony Mason, de Jerome Kersey o el último recientemente fallecido Jack Holley que fue el compañero de Jordan y Scottie Pippen en los Bulls de los Seis Anillos y bueno entre una larga lista de jugadores desaparecidos pues está el nombre de Earl Lloyd que fue el primer afroamericano en jugar a la NBA en el año 1950 un hombre que llegó también junto a otros tres jugadores de raza negra en ese mismo año que fueron Chuck Cooper, Nat Clifton y Hans de Sonny pero él fue el primero en debutar por un tema de calendario los Washington Capitals que fueron el equipo que le eligió en novena ronda del draft de 1950 fíjate hay que ver que fue elegido muy abajo en la posición número 100 del draft novena ronda muy abajo pero bueno no fue un jugador que destacara, tuviera una carrera brillantísima en la NBA sí unos números sólidos pero nada del otro mundo lo que más destaca de él pues bueno fue eso, ese hito de romper con las barreras raciales que aún existían en Estados Unidos y que dividían a hombres negros y hombres blancos no podían los negros jugar en las mismas competiciones que los blancos hasta que bueno pues hombres como él Lloyd consiguieron cambiar la historia y en el caso de Lloyd pues bueno fue un escolta que jugó durante varios años a un gran nivel defensivo en la liga y bueno pues nacido en 26 de febrero, perdón, el 3 de abril de 1928 en Virginia y rápidamente destacó en su escuela, una escuela que por cierto en la que solo jugaban jugadores de raza negra por lo que he comentado anteriormente que era la high school de Parker Gray en su localidad natal de Virginia, Alexandria y bueno pues después destacó en la universidad de West Virginia donde jugó cuatro años de 1946 a 1950 donde ya empezaba a destacar por sus cualidades defensivas y llevó a su equipo a liderar los campeonatos de conferencia que jugó en 1948 y 1949 y fue nombrado en el mejor quinteto de la conferencia en tres ocasiones y dos veces All American por el periódico Pittsburgh Courier y allí prometió 14.8 rebotes por partido liderando a su universidad a un segundo puesto en la conferencia en el torneo universitario bueno de la 47-48 donde fue el único equipo invicto de Estados Unidos David Katz como le apodaban pues fue el primero de esos tres afroamericanos en jugar en la NBA porque Chuck Cooper de los Boston Celtics lo hizo un día después y Nat Clifton de los New York Knicks pues lo hizo cuatro días después durante su carrera que no fue demasiado extensa en la NBA fueron diez años en los que compitió primero en los Washington Capitals solo un año de 1950 a 1951 porque tuvo un paréntesis que tuvo que acudir a la llamada de la Armada de Estados Unidos en Fortskill, Oklahoma antes de que regresar y le ficharan los Syracuse Nationals donde disputó seis años y ganó el anillo de 1955 pero mediando 10 con 10,2 puntos y 7,7 rebotes por noche y ganó la como digo el anillo ante los 4-way pistons los el precedente de los actuales Detroit Pistons en las finales de la NBA por 4-3 una final muy ajustada en siete partidos y bueno pues fue como digo el primer afroamericano en conquistar ese anillo como jugador y luego estuvo a punto de hacerlo como general manager perdón como entrenador también años después porque el que fuera general manager entonces de los Pistons Dodd Warwick le quiso fichar en 1965 y hubiera sido el primer afroamericano en dirigir un equipo de la NBA pero no fue elegido en ese momento al final se decantaron por otro entrenador por Dave Boucher y ya volvió eso sí a dirigirlo a los Pistons a sus amados Pistons desde 1972 hasta 1973 o sea una sola temporada pero ya no pudo ser el primer afroamericano a entrenar a un equipo de la liga como solo como entrenador o sea no como entrenador jugador que fue Bill Russell el que lo consiguió al final con los Boston Celtics pero bueno después de dirigir también trabajó como jugador de la franquicia de Michigan durante cinco temporadas y bueno pues luego ya se alejó un poquito del baloncesto se retiró y junto con su mujer Ginny pues disfrutó de su hijo y varios nietos que tuvo perdón tres hijos tuvo y varios nietos y bueno pues en 2003 por ejemplo ingresó en el Basketball Hall of Fame en el famoso salón de la fama del baloncesto y bueno pues por ejemplo también el 1 de diciembre de 2007 como digo empezaron ese baile de reconocimientos y en diciembre de 2007 la nueva cancha de baloncesto del Instituto TC Williams donde de su Alexandria Natal pues le dedicaron el nombre de L. Joy pero bueno ahí hay que decir que no fue el Instituto donde él asistió siendo un adolescente sino que fue al Parker Gray que era bueno pues separado un instituto solo para negros en aquella época de alta intensidad de esa segregación racial en la que hay que decir que bueno fue un jugador que en su humildad no quería decir que fue una persona tan importante para ser que abría fronteras a la comunidad a los jugadores de raza negra él simplemente dice que que salió a la cancha en el momento en que debutó y el mundo siguió girando nadie dijo ni una palabra ni los jugadores ni los aficionados nadie dijo nada sobre el hecho de que yo fuera el primer jugador negro en la NBA no recuerdo ninguna mención en la prensa quería decir que en ese momento no generó tanto bombo aquella participación con con los Washington Capitals pero evidentemente para la comunidad afroamericana pues es un héroe un referente porque cuando saltó aquel 31 de octubre de 1950 a la cancha de Rochester, Nueva York pues rompió un tabú que lastraba a la sociedad americana en ese momento y bueno pues desde entonces pues la NBA se ha abierto además muchísimo a jugadores de cualquier raza sexo y condición bueno sexo en este caso no pero bueno también tiene la por supuesto la liga la liga femenina una versión también similar a la NBA pero versión femenina que es la WNBA y la WNBA y bueno pues como digo L. Lloyd decía que tomó con modestia y una permanente sonrisa su condición de bueno del afroamericano y esa segregación que sufrió en ese momento y bueno pues hay que decir que no fue la primera persona en Estados Unidos en disputar una liga profesional siendo de raza negra sino que fue Jackie Robinson en 1947 el que lo hizo con los Brooklyn Dodgers de la Major League de Baseball y entonces se desató una tormenta sobre él y sí que fue un jugador que causó un impacto mediático tremendo ¿no? fue un tiempo muy duros para los jugadores negros porque él en sus memorias cuenta como por ejemplo le cantaban cosas le gritaban cosas como vete al África Negro eso fue un día en Indiarápolis en un partido y como tenía que alojarse en un hotel distinto al de sus compañeros a causa del color de su piel pero bueno él estaba acostumbrado pero en la escuela siendo un niño decía que la gente la gente te solía decir separado pero igual y él cuando cuando se hizo mayor le decía por favor no insultes a mi inteligencia que sé perfectamente lo que está pasando y bueno lo tuvo que asumir pero al final fue gracias a su trabajo y a su perseverancia pues rompiendo esas barreras y consiguió destacar en la mejor liga de baloncesto del mundo ¿no? él fue campeón como digo de anillo con los Syracuse National en 1955 y concluyó su carrera como entrenador después fue con los de 3 Pistons entrenado año después y 2003 entra en el Salón de la Fama y bueno pues así honor tras honor siendo condecorado hasta que bueno pues desgraciadamente el pasado 26 de febrero a la edad de 86 años pues su corazón dejó de funcionar y bueno pues la verdad es que fue una gran pérdida para el baloncesto y jugadores de raza negra la liga actual como Chris Paul pues bueno le dedicó unas palabras de agradecimiento es presidente de la asociación de jugadores por cierto Chris Paul y bueno como figura pues le representando a todo el colectivo de profesionales de la de la liga pues dijo se ha ido una figura en la historia de Estados Unidos un jugador importante para ellos por supuesto que les abrió camino para ahora mismo pues la liga sabemos que está dominada por jugadores de raza negra y bueno pues el presidente en esa línea el presidente de la universidad de Virginia State donde él estudió y destacó en el baloncesto también lamentó su pérdida y dijo que cuando Earl pisó el parquet aquel día de 1950 pues pasó a formar parte del movimiento histórico por los derechos civiles y lo más importante abrió una puerta para la igualdad en América Brian Hemphill su frase lo dice todo y bueno pues yo creo que es un hombre que había que reconocer y tributarle desde aquí desde ronda de tiro en espacio de básquet le he querido dedicar también este reconocimiento que se merece y bueno pues el joy siempre estará en nuestras memorias como el primer afroamericano recuerdo que jugó en la NBA en la mejor liga de baloncesto la semana que viene vendremos con más con otra leyenda espero que os haya gustado y nada hasta la próxima que nos vemos en la próxima